Rafael López. ...comunitario y estudiante de la carrera de trabajo social. Mi gran preocupación con todo el tema de género es que me parece que el tema de género se está quedando en un estrecho círculo que se encarga de teorizar sobre el problema y que no ha encontrado la forma de cómo masificar el conocimiento del problema de género, el conocimiento divulgar adecuadamente, promover adecuadamente los derechos de la mujer. Y que hablamos fundamentalmente de derechos, por lo tanto derechos que le confieren al hombre y a la mujer como seres humanos. Y entonces quizás hemos quedado un poco desconectados de la realidad porque ni siquiera estamos en capacidad de llevar un mensaje adecuado, en el lenguaje adecuado, para poder masificar el mensaje. Y a mí se me ocurre, por ejemplo, que cuando se empezó a hablar de feminismo, en los años 60, 70, esto se veía como algo tan radical y tan desconectado, como tan contrario a la realidad que se vivía. Pero poco a poco se ha ido avanzando. Pero se está construyendo una nueva idea de lo que tiene que ser la relación de masculinidad, de la nueva masculinidad, de la aceptación de la igualdad entre hombres y mujeres, al principio se veía como el contrapeso del machismo a la inversa. Ahora estas mujeres quieren hacer todo lo que nosotros hacemos. Y me parece que las campañas que tienen que ver fundamentalmente con educación tienen su mayor impacto en la población más joven. Y uno de los problemas fundamentales de la violencia empieza por la boca. Al extremo de que se considera tan normal, tan natural, una agresión verbal que ya no se le presta atención, se deja como que nada ha pasado. Sin embargo, por ahí comienza la violencia. Y en la medida en que se pudiera articular una campaña para promover entre niños y niñas que la violencia verbal tiene que ser controlada por respeto al otro o por respeto a la otra, eso contribuiría más a que estemos debatiendo entre nosotros el problema de género y el problema de equidad y el problema de igualdad y el problema del feminismo. Si no somos capaces de sacarlo de este círculo y masificar ese mensaje y llevárselo a la población más pequeña porque la población más pequeña lo absorbe más rápido. Y entonces va a cambiar su comportamiento a partir de rechazar el comportamiento violento, a partir de promover una cultura de paz, de respeto entre todos y todas y entonces eso podría catapultar nuestro interés que es que se reconozca la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces. Bien, muchas gracias. Pensé que nadie iba a tocar el tema. Porque hoy por la mañana sí. Con respecto a cómo llevar esto a las personas. La temática de género, del feminismo, todas estas palabras lindas y rebuscadas siguen dentro de la academia. Están dentro de las universidades. Y cuando lo sacamos a la comunidad, lo sacamos con el mismo lenguaje que manejamos nosotros. Feminismo emancipador, violencia intrafamiliar y vulgarmente las personas no entienden esto. A las personas hay que hablarle de manera que comprendan y en el lenguaje que es asequible a ellos. Y sobre todo en campañas de la educación de los niños. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora una campaña que dice que por favor no cuesta. O sea, palabras como por favor, disculpe, se puede, con permiso. Que las nuevas generaciones han desaparecido de su lenguaje. Que son muchas veces la ausencia de estas palabras las que provocan, como bien usted decía, la violencia como tal. Son la puerta de entrada a la violencia, a la violencia psicológica, que para nosotros es normal. Un ven acá, cállate, espérate. Cosas como esas, esas imperativas, es normal. La ausencia de un favor, de un disculpe. Y es importante en el trabajo que se hace, sobre todo en estos proyectos comunitarios, que son los que están pegados, de verdad, a las personas, que se les hable en un lenguaje que comprendan, en un lenguaje que ellos entiendan, que sepan, que se vean identificados con lo que está sucediendo. Y sobre todo los medios de comunicación, la escuela, donde los niños aprendan, claro, esto no es, esto es una panacea. Ahí vienen otro tipo de contradicciones. Porque el niño va a recibir, por supuesto, el rechazo de los padres, y el niño, a su vez, va a rechazar al padre. O sea, que las acciones que se dan, tienen que ser transversales, tanto para padres, como para niños. O si no, viene otro tipo de conflicto, que ya sería un conflicto familiar, y un conflicto generacional. Por eso estoy muy de acuerdo con su visión, con respecto a esto, de la necesidad, de que salga esta temática de la academia. Que vaya a través de los medios de comunicación, de programas educativos, de programas en función de las familias, de proyectos socioculturales específicos. Recuerden que el género es una visión transversal. Si el proyecto sociocultural es de medio ambiente, por supuesto que está la temática de género. Si el proyecto es para el rescate de tradiciones, también está, por supuesto, la temática de género. Porque como bien nos planteamos, es un mundo compuesto por hombres y mujeres, niños y niñas. Gracias.